Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo y el último de la liga de streamers del campeonato mundial de streamers de F1 Manager Estamos en Abu Dhabi, última carrera de la temporada y si ganamos somos campeones Y ya está, a ver, ¿podría haber alguien que todavía no ha empezado el mundial que reventara los resultados y nos ganara? Si, ¿va a ocurrir? Probablemente no, así que si ganamos en Abu Dhabi nos podríamos proclamar virtualmente campeones Si no, pues bueno, a ver, a ver que resultado sale En cualquier caso, vamos a ver el coche, el análisis, como lo tenemos Posición de la parrilla, hemos mejorado, hemos mejorado en tolerancia al aire sucio sin hacer ningún tipo de mejora No tiene ningún tipo de sentido Vale, el mejor coche en todo, tolerancia al aire sucio, estamos en quinta posición y el peso total, pues está ahí, en primera posición de nuevo Así que, pues nada, bueno, que se vean los atributos del coche, por si acaso Que se vea que no han cambiado los atributos del coche para que luego no haya sustos Y poco más, vamos a ver el fin de semana de carrera Y a ver lo que se nos da en Abu Dhabi Bueno, pues ya tenemos los reglajes 96% de TG, 90% de barba Las piezas están en la UBI 56% del motor de barba 57% de LERS Y 72% de la caja de cambios Última carrera y vamos a llegar con la mecánica, vamos Y TG tiene 94% del motor 66% de LERS 53% de la caja de cambios Virgencita, virgencita Vamos a intentar forzar lo mínimo Hemos tenido bastante buen resultado en las sesiones de clasificación Vamos a ver la de entrenamiento, perdón Vamos a ver ahora en las sesiones de clasificación Comenzamos la Q1 Confirmamos Y vamos a salir, por supuesto Y como siempre Control de carrera de R desactivado Sacamos a TG Y sacamos a barba Ahí salen los dos coches No sé si vamos a tener rebufo Pero bueno Vamos a prepararnos para la vuelta de TG Que ahí lo tenemos Ahí está TG Está en la última curva Vamos a ver la recta de meta Punisher es grande Gracias por eso, Raid, tío Bueno Vuelta a lanzada de TG Vamos a descubrir Os voy a explicar un poquito Cómo va el circuito de los Emiratos El Jazz Marina Recta de meta Una zona de DRS No, perdón Está en una zona de DRS Tampoco es una zona muy larga Frenada más o menos entre los 100 y los 50 Curva izquierda Hay que tener cuidado Mucho cuidado con el piano exterior Aunque te puedes ir muy largo Porque la escapatoria es prácticamente asfalto Viene una zona revirada Que cuando empieza el desgaste La goma Hay que tener mucho cuidado Curva Viene una curva izquierda ahora Que se puede hacer a fondo Al igual que esta Si traccionas y trazas bien Si no Y en cuanto empieza a aparecer la degradación Igual tienes que hacer un pequeño lift Que es levantar un poquito el acelerador Pero bueno Buscas el interior aquí Ahora te vas largo Hacia la parte exterior Cuidado con estos pianos Que pierden mucho el control del coche Viene una frenada fuerte y ciega Se parece mucho A las frenadas que hay en Cota En Austin De Estados Unidos Porque es una frenada En la que casi no ves el vértice De la izquierda Cosa que no es muy habitual En una curva de F1 Pero bueno Se frena sobre los 50 Una frenada fuerte Te vas al exterior Como veis Casi no ves el vértice Un giro muy amplio Aquí bueno Aquí esto Para los coches Para que los coches tengan bastante escapatoria Puedan trazar de maneras distintas Y aquí si Llegamos a la primera zona de DRS Vamos a ver Barba como esta No tiene rebufo bueno Pero bueno Ahí está Bueno tenemos la primera zona de DRS Frenada fuerte Entre los 120 Entre los 150 y 110 Se frena aproximadamente los 120 Frenada fuerte Bueno en cual y puede llegar incluso a frenar cerca de los 100 Frenada fuerte que tiene una doble curva Izquierda a derechas Es muy técnica Y además hay que hacerla con bastante tracción Ya que puedes perder el coche Pisando tanto los pianos Como emitiendo gas Demasiado pronto Aquí vemos la primera Hay que buscar abrirse un poco para entrar bien en la segunda Si te vas muy pegado Si sales muy pegado a este piano Pues obviamente vas a entrar man en este vértice Y te vas a ir muy largo en la segunda curva Es más importante perder algo de tiempo en la primera Para estar bien colocado Y salir mejor de la segunda Es muchísimo más rentable Que intentar apurar Y entrar forzado en la primera Y luego la segunda salir mal Lo dicho Ahora te tienes que abrir aquí Para tomar esta curva Cuidado con ese piano Y cuidado con la salida Que se pierde mucha tracción Y llegamos a la segunda Y última zona de DRS Del circuito Una zona Que no es recta como tal Porque viene más o menos en curva Además la frenada Viene también como en curva Se frena Sobre los 50 Te tiras al piano interior En quinta en carrera Perdón En quinta en quali Cuarta en carrera Se empieza a meter gas Antes de irte largo Cuidado aquí Zona muy bacheada Aquí hay un bache bastante tradicionero Te tiras al interior Frenas Más o menos Porque aquí es una referencia Ojo Tienes que frenar más o menos Cuando ya has pasado la curva Y estás encarando la zona recta Para poder entrar aquí en el vértice Cuidado aquí lo mismo que antes Hay que entrar No muy pasado Para poder colocar bien el coche Y entrar bien en esta curva De nuevo Aquí se mete un poquito de gas No mucho No te puedes venir arriba Porque aquí El cuerpo te pide pisarle Pero no puedes pisarle Porque pilla en bajada En curva Y tienes que tener cuidado Porque si vas Si le metes mucho gas Primero puedes perder el coche Y segundo te puedes contra este muro Si te vas largo Así que lo mejor es meter un poquito de gas Y controlarte ¿Ves como aquí se va el coche muy largo? A partir de aquí viene el último tramo Curva derecha Doble curva derecha Esta primera se hace a fondo Cuidado con la degradación Porque te puede sacar Hacer que el coche Se te vaya fuera de pista Y tenemos la última curva Que se hace en tercera Cuarta Cuarta normalmente Si vas bien colgado Frenas bien y trazas bien Y mantienes un poco el lift Y el freno motor del coche Te tiras al interior Sales un poquito abierto Aquí apoyando Apurando el máximo El piano exterior Metes gas Y haces la vuelta Tiempo de TG 22 5 Tiempo de barba 6 décimas Wow No sé si ha tenido tráfico Pero hay mucha diferencia Entre el tiempo de TG y de barba Muchísima Pero bueno Hay mucha más diferencia Con la gente de atrás Más realista que el F1 24 Si más o menos Como el F1 24 Vamos a mantener Estas neumáticos No sé si vamos a tener Que volver a salir Vamos a ver el tiempo Del resto de la gente Dos segundos Quiero ver el tiempo de corte Pero es que todavía No han corrido algunos Si está sobre el 1.8 1.9 1.4 1.2 Creo que me la voy a jugar A no salir Creo que me la voy a jugar A no salir Dudo mucho Que todos los coches Mejoren Bueno Estos no dudo mucho Que todos mejoren Van a mejorar Probablemente barba Caiga a la séptima Octava posición Ahí está Tercero Cuarto Cuarto Ha salvado bastante bien Los muebles Quería que íbamos A bajar un poquito más Bueno TG el más rápido 22.5 Barba 23.1 No sé por qué No entiendo por qué Ha hecho tan mal Tiempo barba Pero bueno Vamos a la Q2 Vamos a meterle Los neumáticos usados De nuevo Ahí estamos Comenzamos la clasificación Controlamos la Q2 Y vamos Y vamos Para adelante Sacamos a TG Y sacamos a Barba Que den su vueltecita Hola Barba Hola a todos No soy nuevo por aquí Pero es de las primeras veces Que hablo Que sepas que estoy muy Que estoy Venciéndome a diario Con la temporada de McLaren Y por tu culpa Me has viciado de este juego Me alegro Top 10 Projeto En breve volveré a la serie de McLaren No sé si la semana que viene No sé si la semana que viene Pero En breve Por lo menos para terminar la temporada Estamos Ya estamos en la recta de metas Porque el nuevo sale en julio Y si me dan clave del nuevo Pues obviamente pasaremos al nuevo Si no pues probablemente siga jugando en el 23 Con la serie McLaren Hasta que acabe Hasta que acabemos siendo campeones del mundo Con Norris Probablemente ¿Por qué no? Vale Recordé el primer sector de Barba Ahora parece que la cosa está un poquito más Normalizada Y vamos a ver el segundo sector Si es bueno Aquí creo que si tenemos un poquito de rebufo Creo que si podemos llegar a tener un poquito de rebufo de TG Porque Barba está haciendo tiempazos ahora Ahí tenemos la frenada Llegamos al último sector Barba en morado En los dos sectores Teje en verde Y último sector de los dos Nada Barba rapidísimo Cuatro décimas de TG Perfecto Estoy muy on fire Necesito más información Sobre cómo no han preparado los coches por temporada Gané la tercera temporada con Stroll Con Aston Martin Y en la siguiente temporada Luchado por el D-Demon En ese sentido Habiendo investigado y alto He investigado algo Pues te voy a pasar Project Zomboid No sé si lo tienes Que igual sí Pero te voy a pasar Esta imagen Vale Que te dice El peso que tiene Cada pieza De O sea Qué mejorar O qué es lo que puedes potenciar Bandera roja Hostia Qué es lo que puedes potenciar De cada Al máximo de cada pieza Pepe Taker Que se ha ido largo Hostia Pum Bueno a ver No ha sido muy grave Pero se ha comido de frente Siguiente Continuar Continuar Y continuar Vamos a ir Exactamente igual Sí Gracias a uno de los vídeos Que yo tuve La pasaste Y la tengo guardada En el móvil Cada vez que me estima saco Ya te digo Si vas muy sobrado En una temporada Lo mejor que puedes hacer Es empezar a investigar Para la siguiente Vale Y gestiona muy bien El tiempo de las horas De Mau Y de túnel de viento Que es lo que te hace dar Un gran salto de calidad Aprovecha mucho 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 Las piezas Siempre que puedas Y la economía te lo permita Hacer las investigaciones En intensivo Vale Que te dan mucha bonificación Para la mejora de las piezas De las siguientes Las siguientes piezas Ese tipo de cosas Si ves que una temporada Tanto si vas muy sobrado Como si vas muy corto Lo mejor que puedes hacer Es empezar a Gestionar ya Para la temporada siguiente Las investigaciones Y demás 22-5-22-3 Vamos muy bien Bueno vamos a la Q3 Y vamos a salir de nuevo Con los usados Y ya después Meteremos los fijos Controlamos la Q3 Confirmamos Sale TG Y sale Barba Sale a muerte los dos DRS activado Perfecto Eh eh Cancela 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 Un board de TG A ver Barba No No tiene rebufo Barba En esta Vamos a ver el tiempo Que marcamos Marcamos los dos Por supuesto Vamos a meternos En la cámara de TG Y bueno Pepe ha pasado la Q3 Pero no puede No puede estar Así que Uy Barba no se si ha perdido Bueno Creo que ha perdido Más tiempo Barba en el tráfico Que TG Porque TG ha hecho record Y Barba no Gracias por la info Ahora empecé con alfa A ver si consigo La base De intensiva mejorada De cara al futuro Tampoco te vuelvas muy loco Con el tema de Intensivas y tal Porque depende De un poco De los recursos Que tenga cada escudería Es muy importante Acabar mejorando La La sede Y contratar buen personal Casi más O O tanto Como el mejorar las piezas Ocho décimas Entre TG Y Barba El tráfico le ha matado A Barba Claramente ¿Sabes? Ey Junior ¿Qué pasa tío? Venga Vamos a meter Blandos nuevos Y nos preparamos Uy Lo Barba Tú está en la mierda Y nos preparamos Para la última salida A ver que se quite la gente Tac 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 349 Venga pues Sacamos a TG Y sacamos a Barba Junto Justo antes Juniors Les estaba comentando Lo que ha pasado Con lo de La clave de PCM Y esas movidas Que Por lo visto Le han mandado la clave A todo el mundo Pero A mi no Después de mandarme El correo y todo ¿Cuál tema más? El manager o el arcade De este año A ver El 24 todavía no lo he probado La verdad Entonces El 24 no lo he probado Y no tengo prisa En probarlo Porque Porque es tremendo mojón De momento Rubén me acaba de joder El rebufo a Barba Bueno Vamos a meternos En el ambar de Barba Ahí está Pero A ver Son distintos Si tengo que Quedarme con uno Me quedo con el de conducir Me lo paso mejor En el de conducir Sinceramente Pero El manager Me lo flipa También Mira 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 Habéis visto Ese Ferrari Tío Lo que estaba haciendo Echando chuscas En la pista Haciendo AS Increíble Qué tal positivo Retirar los coches En las primeras carreras Cuando no son competitivos Para ahorrar el motor Yers Si tienes una economía Pobre Es positivo Barba ha mejorado El primer sector De hecho ha hecho récord En el segundo ha mejorado Pero no ha hecho récord Vamos a ver el tercero Récord del sector de TG Ahí está Barba A un segundo No A 43 milésimas Ostia Muy cerca Zapata Muy muy cerca El tiempo de Zapata Que no mejora Vamos a hacer P1 de TG P2 de Barba Bueno gente Vamos a ser bastante agresivos Con la estrategia Vamos a hacer un Blandos medios blandos Vamos a intentar Exprimir al máximo El ritmo Por vuelta del coche TG sale primero Barba sale segundo Vamos a intentar Adelantar Lo antes posible Con Barba a TG Y luego que TG Pues hacer la de siempre Intentar retener a la gente Intentar aprovechar El ritmo de Barba Para abrir hueco Y luego buscar la parada gratis Para buscar Una hipotética Vuelta rápida Dicho eso Las piezas Están bien las de TG Están bien las de Barba Bueno el motor y el ERS Están ahí De aquella manera Por cierto Si no tengo otro ERS Y el motor El que es No tengo otro La caja de cambios está bien Y las de TG Pues lo que está jodido Es la caja de cambios Que no le queda más Así que bueno Vamos a comenzar la carrera Y que sea Lo que tenga que ser gente Última carrera de la temporada Si ganamos Somos campeones Así que ya está Solo 58 vueltas Para terminar el mundial Y se van a encender Los semáforos Enseguida Si parpadeo Se lo pierde En última carrera De la temporada Se apagan los semáforos Salida de los coches Vamos a decirle a TG A ver si conseguimos Hacerlo bien Que no luche Con el compañero Y si me meto En el hombar de Barba Vale perfecto A ver en que posición O sea Ha caído a la cuarta posición TG Del tirón Bueno pues ya estaría Han pasado dos coches A la TG Pues nada Hay que apretar a muerte A ver si Barba Consigue abrir hueco A los Aston Martin Que salen A muerte Salen Parecen dos lobos En busca de De un De una pieza de caza Vamos a seguir apretando Barba tiene ahora mismo Medio segundo Con Zapata Abriendo un poquito más Seis décimas A ver si abrimos Ese segundito Cinco décimas Se pone aquí Bastante cerca TG tiene que intentar Atacar a Sang Para meterle algo De presión a Zapata Siete décimas A ver si conseguimos Abrir algo más En la zona revirada Parece que abrimos Algo de hueco Nueve décimas Ya estamos a un segundo Perfecto Hay que abrir Un poquito más de hueco Sigue tirando Barba Vuelta rápida Grande A ver si TG Es capaz de atacar A alguno de los dos Aston Martin Si no va a tocar Esperar a la zona De DRS Barba Dar otra vuelta A tope Y a partir de ahí Ya A gestionar Pero ahora mismo Una vuelta Vamos A darlo todo 1,7 segundos Con respecto a Zapata Los Aston Martin ¿Con qué han salido? Por cierto Con medios Ok Han salido con medios Ahí está la diferencia Sáquenle en no luchar Bueno ahora mismo En no luchar Ya no No influye en nada En el ritmo Pero bueno Sigue apretando Barba Hasta que pase por meta 2,2 A TG Ya hay que quitarle Vamos a poner esto En neutral Vamos a poner esto En equilibrado Vamos a poner esto En estándar Que no reviente más Barba lo mismo Estándar Equilibrado Vas a empezar a recargar aquí DRS activado Barba está 2,6 Ahora ya que gestione Un poquito la distancia Y ahora a ver Lo que es capaz de hacer TG con el DRS Aquí abren DRS Los dos Aston Martin TG que se empieza a acercar Vamos a ver si Algún uno de los dos Aston Martin Ataca al otro De momento parece que no TG lo va a intentar por fuera Cuidado Pelea con Sank Abre DRS de nuevo Tiene que buscar tracción Si ha ido un poquito Zapata Pero ahora TG parece que puede Buscar el interior Le va a atacar a Sank Le va a atacar a Sank Le atacó Y lo ganó Posición para TG Y ahora vamos a ver Si somos capaces De adelantar a Zapata También Puede ser fácil Puede ser fácil Porque tenemos el DRS ahí De la recta de atrás Bueno vale Si los neumáticos Que están calentitos Ahora mismo Ya se enfriarán Tranquilo Estamos ya Tres segundos Zapata Dos con seis de barba Uy que se ha ido largo Se fue larguísimo Zapata Cometí un error Y ahora DRS para TG Que le va a entregar La posición A ver si 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 no No En esta no Desde luego Vamos a ver la siguiente DRS para TG Ahora si le va a atacar Perfecto Posición para TG Y ahora vamos a jugar A cargar la batería Y a conservar Ese combustible Y a enfriar Esas gomas TG Adelanta Zapata Y ahora Hay que frenar Un poquito a Zapata Con la calma Enfriar un poquito Todo Y que Zapata Pues obviamente No pueda alcanzar O recortarle tiempo A barba Sino todo lo contrario Que poco a poco Vaya perdiendo Algo más de tiempo Con barba De momento Dos con seis Bueno Tres con dos Con Zapata Ahora Zapata Va a tener DRS TG Hay que decirle Que defienda siempre Y vamos a ver Paticio Hidrato Hidrato Ahí está TG Defendiendo Perfecto Bien defendido Ya no va a poder atacarle Hasta probablemente La siguiente zona de DRS Si nos ataca Ahí en esa zona de DRS No pasa nada Estamos recuperando batería Estamos recuperando combustible Estamos enfriando gomas Y conservando Para alargar el steam Lo máximo posible Y cargando ahí la batería Vamos a poner esto En equilibrado Otra vez Ya que estamos ahí bien Y barba Pues que mantenga el combustible 4,6 Y frenando a Zapata Aquí sí que nos va a atacar No No, no, no Se defiende TG Grande TG 5 segundos para Varo Uy, uy, uy Ese frenazo Cuidado que casi hay un toque ahí 5,2 Aquí ya sí Aquí ya probablemente sí Efectivamente Vale Pues vamos a quitarle El defenderse siempre Lo ponemos en neutral Y ahí TG En algún momento Vamos a poner esto en estándar Y vamos a poner esto en neutral Y de hecho Lo vamos a dar Para la asistencia de duelo Zapata adelanta TG 5 segundos y medio Y ahora TG pues bueno Tiene que buscar hacer lo propio Para volver a adelantar A Zapata Que probablemente lo haga En la zona de DRS de nuevo Porque mira, mira En el momento en que le decimos Que aprite un poquito Se le echa encima tú Bueno La La goma en medias No hemos mirado la estrategia Perfecto Vale, pues ahora De nuevo suave Y recarga TG adelanta Zapata No sé si Zapata Tiene DRS Y aquí TG Tiene que defender siempre Otra vez A frenar a Al perseguidor de Barba San ya está 7 segundos De hecho está Está a punto de irse Vamos a decirle Que apriete Vamos a decirle Que apriete A ver si se sale DRS De manera amarilla Que no haya sido Barba Por Dios No, Barba no ha sido Whis que ha sufrido Un bloqueo Perfecto Pues TG ya está Fuera del DRS De Zapata Vamos a apretar un poquito más Ahora que estamos En un buen momento Vamos a dejar La Zapata Fuera del DRS Le metemos Un par de segundos Y ahora nos relajamos Esto en neutral Esto vamos a seguir Apretando Un poquito Vamos a apurar El combustible La goma Se van a quedar ahí En cuanto al desgaste TG ha igualado Barba no Porque Barba Ha tenido que seguir Forzando Para abrir hueco Pero bueno Zapata está a 7-8 ¿Vale? Hay que mantener Un poco Hay que gestionar Un poco El tema de la distancia Si vemos que empezamos A perder tiempo De que de momento No, de momento Sigue ampliando ventaja Pues nos planteamos El tema de la parada Que va a ser en breve Yo creo que como muy tarde Para la 16-17 ¿Dónde lo teníamos previsto? Para la 18 Pues igual hay que tirar Un poquito antes De la parada Igual hay que parar En la 16-17 Pero bueno Vamos a ver De momento 8 y medio Ampliando hueco Ya estamos perdiendo tiempo Vamos a dar una vuelta más Vamos a dar La última vuelta Y vamos a parar Una vuelta antes De lo esperado Pero vamos a meter Esos medios De hecho Vamos a parar Con los dos En la misma vuelta Vamos a parar Con los dos En la misma vuelta Para mantener Un poco esa ventaja De 8 y pico A ver si podemos Mantenerlo en 9 8-6 A ver si apretando Al máximo Por lo menos Gestionamos Y mantenemos Esa distancia De los 9 segundos Que habíamos llegado A alcanzar 8-8 Zapata 9-2 Esta gente ya Maken está casi 17 O sea que al igual Lo que pasa es que Vamos a salir Creo detrás de Javi Creo que vamos a salir Detrás de Javi Aquí tenemos La parada de Barba Ahí viene Teje También No sé si Teje Va a tener que parar A ver si no hay error Buah chaval Justo y perfecto 2-7 2-7 A ver Barba Sale quinto Justo con Maken Bueno Sale con Maken Pero con gomas nuevas Vamos a poner esto En estándar Y esto también Para Teje Y Teje ha salido En décima posición Justo detrás De Joker Y Barba Y Barba Delante de Maken Y con hueco Para pillar a foto Estamos a 8 segundos De Shanks Y de Zapata Ahora le deberíamos De recortar tiempo Porque es tremendo Undercut Lo que pasa es que tampoco Me puedo volver loco Forzando Teje adelanta Joker Vamos a ver Como ha sido esa Estamos en la curva 9 En este momento Está a su alcance Nada De res de la curva 9 Perfecto Delibro A ver Barba Cuanto rebaja Javi y Sevi Paran Grande para Teje Porque no va a tener tráfico Que le moleste Va a poder seguir rodando A buen ritmo Nos ha salido muy bien Nos ha salido Muy muy bien La estrategia No nos ha molestado Prácticamente el tráfico A Barba Ha tenido ahí un momento De pelea con Maken Y a partir de ahí Ha tirado Y fíjate Le vamos a recortar Uy, uy, uy Como está echando Wic Problemas en box Le estamos recortando Prácticamente un segundo Por vuelta A los Aston Martin Y estamos llegando A Foto Y a Rubén Que no van a tardar Mucho en parar Para cuando lleguemos A ver como tienen las gomas 44% Y Zapata al 39 Zapata tiene que estar Al entrar también Zapata tiene que estar Vamos Estamos a 6 Un segundo por vuelta Es una barbaridad Probablemente los pillemos Antes de que paren Y ahí va a llegar Barba No, va a adelantar Va a adelantar con el DRS Pero vamos con una pata Vamos a ver Que no nos molesten demasiado Lo va a intentar por fuera Lo va a intentar por dentro Se asoma Paralelo con Foto Ahí está Perfecto Buena atracción Adelanta Foto Y ahora mete DRS Y adelanta Rubén Nah, de libro Chaval De libro Perfecto Perfectísimo Increíble Gran rendimiento Y vamos La estrategia está saliendo Vamos Perdiendo el mínimo De tiempo posible Y ahora parada De Sank Y de Zapata Estaban ya A 4 segundos Cuando se queda Bugueado Lo que pasa Al McLaren Tiene que ver algo Con lo de que el juego Te avise Que hay un compuesto Al menos del 30% No, eso es por que ha habido Algún accidente En sesiones anteriores Tanto de Kuali Como de entrenamientos Y se queda bugueado El efecto de ese accidente Con respecto a A ese momento De los eventos anteriores Por eso sale así Pero no es porque Tal Y Barba a punto de pillar A Zapata Ah, perdón A Zapata no a Sank Zapata ya está por detrás Ha metido duro Zapata no va a parar más O sea que en teoría Somos más rápidos Todo el tiempo Sigue aguantando Sank en pista Haciendo un 1.30 Ya, estamos encima Tiene 39% Esas gomas Y lo vamos a adelantar aquí Sin ningún tipo de problema Creo yo TG adelanta Fotorrazer ¿Ha sido en zona de DRS? ¿O por los Loles? ¡Oh! Le enseñó el coche Por un lado Le hizo la Le hizo la finta Le dijo Por aquí no Por allí Y aquí viene Barba Que no consigue adelantar En la primera zona de DRS Pero como ahora viene De acto seguido La segunda Aquí ya sí Bueno, como ha salido Sank aquí chaval Aquí ya sí Sí pero no Aún así lo va a intentar Barba A ver No, está perdiendo Ahora tiempo con Sank Está frenando Sank Trabajo de equipo Supongo ¿No? Para que Zapata Intente llegar A ver Barba Ahora sí lo va a buscar Por el interior Se tira por el interior Y pasa Posición para Barba Se quita Sank De en medio Parada de Uzu Y dominando la carrera Vale Le toca ver Ahora sí Intervalos Perdón Intervalos no Líder Zapata 14 segundos Hay que tener Uy, cuidado ahí Cuidado ahí Sank Que sigue dando guerra Teji adelanta Rubén Y se pone tercero Y va a la caza de Sank Cuidado Sank Que se mete ahora Con el DRS Intentando dar guerra Sank A Barba Le está haciendo perder tiempo Ahora sí Ahora sí Demasiado bonito Nos estaba saliendo todo Sank tiene que entrar ya Efectivamente Ahí está Bueno pues ya está Hemos perdido aproximadamente Un segundo Con Zapata Sí, hemos perdido un segundo Con Zapata Pues ahora toca Ir marcando ritmo Vuelta rápida de Zapata Por cierto Que viene apretando Todo lo que da el coche Con los neumáticos duros Y nosotros A gestionar estos medios Tranquilitos Hasta que 12-8 Hasta que llegue el momento De parar con los blandos Vamos a tener que parar ya Metemos blandos nuevos Hostia No tengo otro juego De blandos nuevos No tengo otro juego De blandos nuevos Así que la vuelta rápida Va a estar complicada De todas maneras De la vuelta rápida Voy a Casi que renuncio a ella A ver si la saco bien Acciones de box Blandos nuevos Y confirmamos Box this lab please 2-6 La parada es buena Y ahí sale Barba Ahí está Zapata Y Barba ¡Qué susto! ¡Qué susto Zapata! ¡Qué susto! ¡Madre del amor hermoso! ¿Te imaginas que Zapata Fuerza un DNF En el mundial Para que Zapata Pueda pelear el mundial Sería increíble Sería el meta El resultado más loco De la historia A ver TG por donde sale TG va a salir por detrás TG sale por detrás Venga Fue una batería Barba ahora TG ponte el estándar No le va a dejar No le deja No No le deja No Ahora implementa de nuevo Venga Ahora sí Sigue funando batería Que vamos a sacarlo De DRS Lo antes posible Barba Adelante Zapata Y hay que intentar Sacarlo de DRS Pero vamos Vuelta rápida De Barba Perfecto 25-9-09 Que no tiene Yo creo que no Ni de coña ¿No? ¿Cuánto hemos dicho Que era la de Anakin? 21-3 Muy bueno Ya está Zapata afuera Esto lo ponemos en neutral De hecho lo vamos a poner En recarga Y ahí está llegando TG Poquito a poco Ahora A por Zapata Vuelta 42-58 Quedan 16-17 Vuelta Zapata al 53% Esos duros Hostia va a llegar Esos duros van a llegar Muertos Eh Esos duros van a llegar Cadáver Habéis dicho De F1 Zombie Pues esto sí que va a ser F1 Zombie Lo que va a llegar Lo que va a tener Zapata de gomas Uy Uy Teje Teje que está muy loco Teje está muy loco Y tiene ganas de fiesta Yo quiero Marcha Marcha Esa con la música Que lleva Teje Puesta en el coche Vamos a ver ahora Busca el exterior Aprieta Hostia Ignace no levanta La vuelta rápida Y ahí está Teje Pasando perfectamente Vuelta rápida De Javi Está haciendo todo el mundo La vuelta rápida Ahora con las gomas nuevas Y ahora Teje Pues Que se marche de zapata Aprieta Implementa Implementa No te tengo en defender ¿No? No Está bien Parada de zapata Parada de zapata Puede que tengamos parada gratis Señores Puede que tengamos Si Sank también para Tenemos parada gratis Si Sank también para Tenemos parada gratis Me he cagado encima Chaval Opciones de box Hostia Claro No me acordaba Que tenía los blandos Usados ya Confirmamos La parada de Teje En la 54 Y barba Que va a parar En la 55 Mira 0-3 Justo Vale Box Blandos Nuevos Confirmamos Parada Y a ver Teje Teje sale por delante De zapata Muy pegado Muy pegado Pero sale por delante De zapata Pero bueno Teje ahora Va a apretar Para pirarse Va a apretar Para pirarse Pero vamos Vamos Teje Ahí está Ahí está la parada De barba Que no haya error Por favor A ver si Teje Abre hueco Con zapata Cuidado Que igual le tiro En la undercut A barba Ha salido Ha salido barba Por delante Perfecto Y zapata En DRS De Teje Teje tiene que Seguir apretando Teje tiene que Seguir apretando Si tengo A Teje Con lo de los pianos Lo sé Lo sé Lo sé Es que tampoco Quiero que se meta Es que tampoco Quiero que Le dé el DRS Que se lo acabo De dar Le acabo de dar El DRS A barba Nada Estándar Equilibrado Central Luego apretamos Vale Vamos a poner ya A barba A atacar Desde aquí A muerte Vamos a ver La vuelta de barba Si es buena Tiene que buscarla La vuelta rápida Zapata ya está Fuera del DRS De Teje Teje está En el DRS De barba Barba buscando La vuelta rápida Del circuito De la carrera Del campeonato Y ahí lo tenemos Encarando la recta De atrás Dándolo todo Combustible Iba a decir Gel incluso Gel del Del PCM A gomas Batería DRS No porque no hay Pero de todo Teje ya está Fuera del DRS De barba Que barba Va a un ritmo Endiablado Y ahora vamos a ver Últimas curvas Para barba A ver el tiempo Que hace Vuelta 57 De 58 Y vamos a ver Su vuelta rápida Ahí lo tenemos Vuelta rápida De barba Esto hay que poner En equilibrado Ya Porque no da Para más Vuelta rápida 1.23 2.243 Y la de Anakin Fue 1.21 3.03 Que dices Chaval Pero si me metí Dos segundos Imposible quitársela Imposible quitársela Pues nada Debería dejar A Teje pasar A barba Para que Pillas el DRS Ya pero El juego Muy troll Minimizando riesgos Cuatro Es lo que decía Lo mismo Minimizando riesgos Dejo pasar Tú imagínate Que por lo que sea El juego Se le va a la olla Trolean Toque de los dos pilotos Y a la mierda No, 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 no No quiero ninguna historia Ahí está Barba En sus últimas En sus últimas curvas Llega al tercer sector Curva izquierda Doble curva izquierda Ahora viene la doble curva derecha Va a doblar A un A un A un McLaren Barba termina Campeón Del mundial De streamers De F1 Manager Una carrera más Otra victoria más De barba Buen trabajo Y ahí está Teje Increíble trabajo De equipo de Teje Toda la temporada Y ahí estamos Bueno Virtual campeón Como lo dice por aquí Porque Obviamente Hay gente que Podría ganarnos Pero claro No han empezado O llevan muy pocas carreras Del mundial Y lo cual Sería muy 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 difícil Que lo igualaran Si es que consiguen Terminar el mundial Antes de que acaben los plazos Pero bueno En fin Campeón Barba Vamos a decirlo así Virtualmente Somos campeones Del campeonato A falta de que otra gente Termine Y consigue igualar Los resultados que tenemos Así que Muy bien Victoria En la última carrera También del campeonato Y hemos hecho Un total De Bueno Ahora lo veremos Gana el campeonato De constructores Gana el campeonato De pilotos Ahí lo tenemos Campeón del mundo Barba Celebrándolo Vamos Si señor Celebra con su equipo Lo celebra con Alpine Nadie daba un duro Por Alpine Y han sido Los campeones Si señor Ni dándole Treintento al campeonato Todavía llega De todo Bueno Somos Gasly Gente que lo sepa Si señor Campeones No dejo nunca Las cinemáticas Pero en este caso Las vamos a dejar Porque hay que celebrar El campeonato Alpine Ganadores No se si vamos a ser El campeón del mundial De constructores Supongo que no Creo que el mundial De constructores Probablemente lo gane Aston Martin Creo No lo se O Haas Habría que verlo Pero bueno Number one Number one Si señor Bueno La verdad es que Que cara Gasly Haas seguramente Efectivamente Anakin Y Rafa Coque Que son los que más Básicamente van a ganar El mundial De constructores Probablemente Los que Los que Han terminado El mundial De streamers Básicamente 2-7 2-6 2-9 2-7 2-7 2-8 No he estado mal Aunque la última Parada de barba Ha sido Ha sido relativamente lenta 4 millones más Para la buchaca Y ya Estaremos A nota Esa vuelta rápida No hace falta Porque La de Anakin Es mucho 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 Mejor Bueno Vamos a poner Os voy a poner Para todos Para que veáis aquí Creo que Joker ya ha puesto Este Efectivamente ya lo ha puesto 586 puntos Virtualmente campeones Zapata no nos puede pillar Creo Porque hemos ganado Absolutamente todo Así que al ganarlo Absolutamente todo Zapata no nos puede pillar El único que podría hacer Algo es Sank Si ganara Absolutamente Todas las carreras Y quitara Vuelta rápida Y nos quitara Absolutamente Todas las vueltas rápidas A prácticamente Toda la parrilla Tu gráfica favorita Y O En todo caso Que Ignace McEnroe Javi Sebi O Uzu No lo sé Uzu No sé si ganándolo todo Nos pillaría Pero tendría que ser Javi y Sebi Que no han empezado Siquiera McEnroe O Ignars Que solo han hecho Una carrera O Sank Tendría que ganarlo todo Y quitarnos vueltas rápidas Y mil Y mil historias Con dos DNF De Sank Realmente es uno Porque en este Este DNF Da un poco igual Porque nosotros hicimos 14 Es decir Tampoco puntuamos En la primera carrera Lo que si cuenta más Es este DNF Este DNF Vale Si le cuenta Porque aquí yo le abro 25 puntos Vale Aquí me podría recortar Vale Me podría recortar Eh 25 18 Estamos hablando de 7 Aquí me podría recortar 7 O sea De 25 pasaríamos a 18 Y aquí me podría recortar 10 Nos pasaríamos a 10 Vale Es decir Perdón A 8 Creo que serían 8 puntos 8 puntos Y entonces Sank Tendría que quitarme Absolutamente Todas mis vueltas rápidas Y además El conseguir Otras vueltas rápidas Todo victorias Y 10 vueltas rápidas Necesitaría para ganar El campeonato Eso si Lo termina Así que Bueno Es bastante complicado Ya habéis visto Que incluso yo Que virtualmente Soy el campeón Me ha sido imposible Ganar todas las carreras Bueno La primera obviamente no Pero luego he tenido Un P2 Y un P3 Este P3 Por arriesgar Este P2 Eh No pudo hacer nada Aquí en Imola Nos fue bastante mal El coche en general Y Yo estaba bastante empanado La verdad Y este P3 Pues bueno Y luego aparte Pues bueno Ya habría que ver Sank Si no comete errores DNFs y demás Pero ya os digo Virtualmente Somos campeones A falta de Bueno Ver si Sank Obra el milagro Y lo gana todo Si saca 10 vueltas rápidas Del bolsillo La persona va a poder Jugar el siguiente año Es petición de todos Los participantes Que tienen opciones Para ganar En fin Pues Así estaría la clasificación Ya con el mundial Terminado por mi parte 586 puntos Pepe con 531 Estaría segundo Ahora mismo Nadie le quitará esa vuelta A Anakin Salvo que yo lo intente Y es complicado ¿Cómo sacó a Anakin Esa vuelta, tío? Mira, Inchausti Su último resultado Ojo Inchausti ganó en Canadá Cuidado, eh Está mejorando el tío Fíjate que apenas Ha avientado en los puntos Y de repente Llega a Canadá Ha avientado en puntos En Imola Y en Canadá Saca a Victorión Le echamos una mano En esa Pues 586 puntos Barba 531 Pepe 503 Raúl El Joker Todavía puede sumar Que le quedan Tres carreras Esos 75 Más 8 Entiendo 83 puntos Podría sumar Que lo pondrían En 517 Se podría poner Tercero Más La vuelta rápida Que pueda sacar Pero a Pepe Creo que no lo pilla Todas las piezas nuevas Y mucha suerte Es verdad que nosotros Llegamos con el motor Cascadísimo De hecho Hemos terminado Con el motor A ver Voy a quitar esto Para vosotros también Hemos terminado Con el motor Con un 49% O sea Hemos llegado Justos al final Del campeonato Todo al 100% Llevaba puesto El puerco de Anakin Ya ves tú A muerte Pues nada Contento Dios Orgulloso de ganar Yo pensaba Que podía pelear El campeonato Pero bueno Ganarlo Tampoco es una cosa Que puedas pensar Obviamente quería Aspirar a ganarlo Pero no sabía Si iba a poder Al final lo hemos conseguido Salvo ya que hemos dicho Que Sank Haga ahí un milagro Que para empezar Tendría que hacer Un montón de carreras Por semana Por si acaso Guarda Guardamos por si acaso ¿No? Guardamos por si acaso Aquí Hay que subir el Xavi Después de todo Joker Los datos guardados Confirmamos No hay que subir el Xavi Ya después ¿O sí? Bueno En cualquier caso Ahí está El Xavi Hecho por si acaso Y nada Bueno Gente de YouTube Espero que hayáis Disfrutado de la serie Tanto como yo Ha sido una Experiencia distinta En F1 Manager Vamos a ver Si en las próximas semanas Terminamos Antes de que salga El F94 Si me dan la clave Hacemos la serie De McLaren Si no me dan la clave Del F1 Mánager 24 Mejor dicho Pues seguiremos La serie de McLaren Hasta que la termine Ni sin más Así que dejadme un buen like Por este campeonato Aunque sea de manera virtual Todavía no lo podemos confirmar Al 100% Y nos vemos en los próximos vídeos Son buenos Y adiós ¡Gracias por ver el video!